Bien, bien, esto va dedicado a aquellos chavalitos que ni más ni menos piensan que están en otra galaxia Bueno, aquí lleva ahí, ¿vale? Nueva mierda, con cloud floor, si, de las torbas, si Bien, va dedicado a esa estrellita Somos lo que sobra de los tipos más cabales, vivimos en la sombra de los polvos estelares Las galaxias caen cuando nosotros levantamos, la epidemia solo es la verdad del ojo que nos sigue Límites que sobran, timidez que brota, pelotas como mundos no pernotan en tu zona Tiramos las pedradas que le sobran a tu juventud y al final del nodo solo llega la actitud Tú, vives en otros hemisferios, ya no existe el caos, ya no existe el sol, ya no existe casi nada El radar solo indica que no mueres, que la muerte es solo el fin, pero que al final el mundo es otro pliegue Vive, siempre de espaldas, ellos te sobran, las voces que no vibran están planas en el sonar Sabemos que disfrutan rodeado de electrones, cuando eres un titán el resto come tus cojones Siguen dando vueltas a la rueda de su tiempo, venimos de otro mundo y el final siempre es incierto No queremos oro, ni la plata, ni ese bronce, volcamos las apuestas en volver a los entonces Siguen dando vueltas a la rueda de su tiempo, venimos de otro mundo y el final siempre es incierto No queremos oro, ni la plata, ni ese bronce, volcamos las apuestas en volver a los entonces Cagao de miedo, no te bajas de la nave, la atmósfera es cambiante y el implante de cerebro vale No creo que sepan lo que saben, ni que escriban lo que escriben, el viento es un chivato que me dice Sigo mirando, el mundo es un espanto, por eso canto cuentos y mis cuentas no van aumentando Yo voy bajando en esa rampa hacia el infierno, el acero de mis venas es tan duro que merezco fuego No me relego a un relevo, no delego al ego, soy de los primeros con el flama, lo estamos matando Posibilidades, realidades, no nos jodas, tú brillas como un furby, los chavales hicieron las pagodas Estoy cagando encima de tus ceros, tú buscas el dinero y yo busco reventar tu arte Y si al final nunca llegamos a ser grandes, recuerda, la gafa y la piscina no cubren tu mierda Siguen dando vueltas a la rueda de su tiempo, venimos de otro mundo y el final siempre es incierto No queremos oro, ni la plata, ni ese bronce, volcamos las apuestas en volver a los entonces Siguen dando vueltas a la rueda de su tiempo, venimos de otro mundo y el final siempre es incierto No queremos oro, ni la plata, ni ese bronce, volcamos las apuestas en volver a los entonces siguen dando vueltas a la rueda de su tiempo venimos de otro mundo y el final siempre es incierto